Dímelo, carillos, bienvenidos a otro video. Hoy vamos a hacer la parte 2 de visitando tiendas por Puerto Rico, pero... ¡Noooo! ¿Qué pasó? O sea, no, como que hay que volver a guiar otra vez. Ah, cabrón, me asustaste, pensé que se había quedado algo. El punto es, esta parte 2 no es de tiendas de retail, es de tiendas de resale. Significa que son tiendas de reventa. Y en Puerto Rico, alrededor de toda la isla, no hay muchas que digamos. By the way, está Miguel ahí, no sé si recuerdan de... Ya no, verdad. Miguel es de los primeros en estar en este canal, al principio de principio. Lo que pasa es que vive en Florida y no vive acá. El punto es que vamos a estar visitando las tiendas de reventa alrededor del área metro. Vamos a las de Bayamón, bueno, por lo menos las que conocemos. Sé que hay más, sé que existen otras, pero las que yo conozco. Vamos a ir primero ahora a Block For All, que es en Bayamón. Después vamos a movernos para la área de San Juan, Santurce, Río Piedra. Y la última parada va a ser en Ponce. Los de Ponce, los panos míos de Storage. Dije, mano, si vamos a bajar a esa área, vamos a bajar a Ponce de una vez. No vamos a ir a Mayagüez, porque en Mayagüez obviamente ya grabamos algo hace poquito. Y igualmente en Isabela grabamos algo hace poquito. Lo cual no tiene sentido dar una vuelta gigante a todo Puerto Rico para ir a una o dos tiendas nada más. Pero vamos a empezar ahora por Block For All en Bayamón. También quiero decirles gracias a todos por el apoyo que hemos estado recibiendo aquí en YouTube, en Instagram, en TikTok. Estoy empezando a subir vlogs todos los días. Nada, llegamos de New York a ayer básicamente. Estamos grabando hoy este video rápido para tener contenido para ustedes. Lo que vamos a estar haciendo es comprando un tenis en cada una de estas tiendas. Acuérdense, es reventa. Los tenis pueden estar bastante altos comparando a lo que es retail, que significa que el budget puede ser poquito, como puede ser mucho. Se puede gastar mil dólares en un solo tenis, que creo que no va a estar pasando porque en Nueva York se gastó mucho dinero. Vamos a ver qué conseguimos en estas tiendas de tenis y nada, vamos para Block For All ahora. Corillo, interrumpo este video rápido para decirles que vamos a estar corriendo un giveaway el día internacional de los Air Max por mi What Not. Voy a estar regalando este par de Air Max 1 Travis Scott por What Not. Si no sabes qué, What Not es básicamente una plataforma de subasta en vivo, lo cual significa que personas como yo o otros vendedores pasan por la aplicación y empiezan a subastar artículos desde un dólar. Voy a estar regalando este tenis en mi cuenta de What Not a las 1 de la tarde este martes 26 de marzo. Si todavía no has bajado la aplicación y no te has hecho una cuenta, puedes usar el link que está en pantalla y en la descripción para coger 10 dólares de crédito en tu primera compra. Así que no se lo olvide entrar a mi What Not a las 1 de la tarde el 26 de marzo para el chance de ganarte este tenis de gratis. Seguimos con el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! for all vamos a hacer la primera compra aquí primero tenemos que empezar con el outfit check hoy tengo la camisa de water lotus philadelphia pantalón de kinetic pero está súper cool y en los pies estrenando las las power puffs azul estas fueron las que compré en new york y pues la cartera supreme outfit check aquí estamos el templo foro ustedes saben ya este tengo una travisco phantom pantalón y estar con un cipo cronhal una borra con normal lunes para empezar nada vamos a mirar que hay alrededor de la tienda hablar un poquito de lo que el pana tiene y ver qué nos llevamos vamos a ver un par de dons un par de pijos y ahora mismo que se vende ahora mismo se vende en puerto rico yo lo hubiese comprado si lo hubiese visto pero no tan tirado pero es que también la reventa de esos tenis el retail es tan caro y sube todos los años mi marca favorita o fue cuando tú vende esto en la colección bien bien cuando tú le vas a hacer las nuevas las más atac y también barata como 200 pesos estaba en mil y pico hace poco se ven bastante bien a mí me gusta yo no la pondría yo tampoco pero la compré para tenerla yo tampoco como está tan fea tengo una suelta y una marrata para que la vea como si la vea como si la vea para que ya es que la han quemado también mucho voy a ir mucho voy a tener un par de camisetas y tengo esto las dos tenemos la gente no sé mirar voy a mirar chica no estamos trabajando tú sabes a mente pero te vengan para acá enseña más que la parte de los tenis que haya pero mira el pana tiene motor a su brin y esquí quien quiera hacer un taller conmigo su brin tú tenías más verdad los perdiste y tengo una moto herramienta pero la caja herramienta la nevera ha hecho pero eso tú no lo ha usado verdad seguro bueno no es primero porque tiene dos o tres boquetitos ya pero uno de los primeros ahí la mesa de ping pong la caja y esto que es un barbeque que duro pero tú tenías tú tenías más más y esquí más cosas verdad tú tenías más y esquí más motora las vendiste yo tenía dos motores el año pasado y se venden ping ponga en verdad eso es alguien que le guste eso es más un artículo para yo no sé ni correr motora brother es lo que a mí me gusta pero esto no tiene la tiene que ponerle esto para que coja dirección escúchate este y aquí no hay y aquí que hay por ahí que lo hicieron acá este y aquí lo prendemos aquí ¿boceteo? ¿tiene bocina? y le saca la bocinita aquí y andamos por ahí con ella, ¿me entiendes? ¿cuánto cuesta esta máquina? en verdad yo en menos de 30 mil pesos no lo doy si quiere ver las dos cosas así que es de 100 ¿tique? pero este corre ¿verdad? ¿a cuánto llega? esto es 90, 60 esto es el de esquí más barquilla que existe hey y como es suprim cuesta un montón voy a tirar esto a ver, espero no dañarte una camisa de esta uuuh uuuh espérate ok yo casi lo pongo ahí en el mismo medio está bien ya dale una más papi eso coge a uuuh si le doy bullseye yo no sé cuál es eh no sé no, no venga con esos cuentos aquí de que tenis gratis mira el sartén supreme vamos a ver qué tenis me llevo a ver papi es el sencillo, ¿qué te va a traer, hombre? ¿qué va a traer? ¿qué va a traer? un tenis quita ahí para que te cubres, hombre se habla como si tuviese tenis normales y lo más seguro saca ahí es una airman cierro los ojos y a tocar la tenis cierro los ojos, dale cierra la puerta ahora dale corre este contenido papi pero sin trampa, cabrón no, no, lo tengo cerrado ¿qué tenis? Bad Bunny Bad Bunny sí, Bad Bunny ¿cuál es? ah, bueno, pero tampoco de colores, no sé ah, no, no, pero es una vuelta es una response en verdad es la Bad Bunny, pero no sé, puede ser la Wonder White, puede ser la amarilla no, 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 puede ser, puede ser, pero ¿cuál tú crees que es? ah, no, Wonder White no es porque no tiene el suede paso fino sí diantre sí, una bestia bueno, pues ¿sabes qué? no perdí ni gané ningún coin flip conmigo aquí no hay esa vuelta el hombre compró ya he salido con el primer tenis lo tienen que ver al final del vídeo que vamos para el estudio así que vamos para la próxima tienda ahora ¿pero para la primera? plus for all ah, espérate, espérate camisa nueva está dura en verdad nada, vamos para la próxima tienda nos quedan un par de horas, ¿verdad? ¿cuántas horas vamos a terminar esto? cuatro horas más como cuatro horas más, fuimos acabamos de salir de plug for all ahora vamos de camino hacia backdoor vintage que es en Santurce, ¿verdad? vamos para Santurce, backdoor vintage segunda tienda vamos para allá acabamos de llegar a backdoor vintage en verdad esta es la primera vez que vengo aquí estoy sorprendido, tiene una vibra súper nítida estamos con el dueño Jay, gracias por tenernos cuéntame, enséñame tu tienda enséñame a ver qué hay por ahí bueno, bro, estamos en el primer piso aquí todo lo que es el primer piso aquí todo lo que es el primer piso nos enfocamos en cosas tristeados y piezas de los noventa bueno, aquí ponemos lo más nuevo en las tiendas tenemos este año las jordas cuatro las vapores en casi todos los seis esto se vende estuidamente rápido mínimo dos, tres al día se van, se están yendo pero seguimos comprando para tenerla en inventario incluso en esta tienda compramos que si tienen inventario no los pueden traer pues ya ustedes saben ponemos el segundo piso que allá está todo allá es lo más tenis allá arriba los hype y todas las tenis están allá arriba vamos para allá dale, vamos para allá no te caigas Musul yeah no te caigas tú si, eso estoy chequeando el fuerte de ustedes es ropa ropa y en verdad se nos mueven sumamente bien las tenis lo más que se mueven las tenis es como que los más nuevos los drops más nuevos estamos tratando de implementar lo que son Asics cabrón, me encanta si esa tenis lo único malo de esa tenis es que lo hemos conseguido size grande estamos como hasta size 10 ahora mismo 9 por eso no se han vendido tanto pero este es de mi modelo favorito los mejores size ¿cuál es este modelo? ¿esos que ya no vemos verdad? no, este es el 2160 las 2160 y ya están durísimas están duras sí en verdad yo todavía no les he cogido el gustito yo soy más New Balance estos son 2160 también pero me gustan porque se ven como que diferentes ve este tipo de tenis ve esas New Balance a mi me gustan un montón y las nuevas que salieron ahora que se parecen a las Asics están duras también durísimas sí bueno yo estoy comprando un tenis en cada tienda que voy hoy ok soy no tengo nada en mente pero estoy mirando el range de 2.5 o 300 por ahí que no tienes ahora mismo he ido a más que una tienda ok tengo ya no van a escuchar pero tengo una ok tengo ya una en el boy ahí porque las tenemos 2.40 sí pero no puedo comprar otra si me preguntás a mí si quieres cambiar la monotonía pan la Asics también tenemos muchas New Balance 90-60 tenemos la J.J. ahí eh eh el protection pack ah esta dura esta cabrona tu te pondrías este tenis no todos los días pero te va con el outfit ahora mismo definitivamente me lo pongo no todos los días pero me lo pusiese esto es algo más exclusivo verdad vamos a ver vamos a mirar la tienda vamos a ver finalmente que escojo para llevar te lo olvido hacerte el outfit check ya iba a decir el mío pero te toca a ti vamos para encima con el outfit check todo de mi outfit es de Backdoor Vintage desde la camisa de Madonna hasta los Future Kits que esta es la marca de Daleks los pantalones hechos custom siempre son one of one de aquí de Backdoor Vintage también duro las medias Backdoor Vintage y las Cayano 14 las mías están cooked pues las puse para Sanse pero está más activo y la gorra de Caps and Curls pero para ponerte las para Sanse no se ven tan mal no en verdad que no no se ven tan mal no se ven tan mal ven acá outfit check outfit check no viste yo compre de todos los lados camisa de Zara pantalón de Zara y las Cayano esa esta demasiado dura tan dura sencillo esas las tenemos y las tenemos aquí bueno tenemos las dos las de él y la mía esa? si donde? ahí atrás tuya esta es? y también las que él tenía mira los dos también la esta bien dura la verdad que me gusta mucho que es lowkey que la gente como que esta no la coge mucho pero esta me encanta pero esta es para mí que pega con todo esto es gris con negro al diario verdad yo vengo de New Balance así yo tengo las 2002R no las uso ya hace par esta me gusta un montón mis modelos favoritos son los 90 70 son modelos así ha hecho que es muy que a mi me gusta el bulky ajá me gusta el bulky a mi personalmente pero se ve bien pero también ha hecho las 19 veces 06 el fuerte de ustedes lo mas que se vende es esto? si como que Ron hermano la New Balance Asics hoy antes de las Jonas se nos mueve bastante bien lo que es el 24 le tiene un montón esto tiene que volar obligado si si mano esto es lo tratando de keep up with the trend o sea que esto es lo mas nuevo que esta como que pegándose allá afuera antes de que todo el mundo las tenga y aquí obviamente pues las Dunk las Yeezy simplemente la gente ya a mi me vamos a traer massage porque estamos cortos ha hecho ya a mi estas no se me mueven no mucho las foam runners ya nadie las quiere es como que es a hit or miss ha hecho a mi no se me mueven nada antes si volaban a mi me mueven a 120 140 pero eso me las venden a mi eso me las venden a mi muchacho aquí tenemos todas las retro las retro 1 estamos slowly ya sabes últimamente las retro ya retro como ya no se están moviendo como antes no es como la única que nosotros conocemos ya es la retro 3 la 4 es diferente la 1 ya le han le han dado duro la 1 ya estamos slowly pues cambiando todo liquidando un par de cositas pero y Yeezy también antes se vendían bien bien rápido ya las Yeezy casi nada ah bueno las Powerpuff las Crocs de Bad Bunny yo tengo esta la April esta que me compre ok yo compre la rosa y la azul que las tengo ahora puesta pero esta no la compre porque es bien incómoda y me duele un poquito no tener la colección completa pero es que lo doblan no y tampoco que me encanta la iba a comprar pero no va a tener mi size allá en New York me encanta este tenis la gente se quedó como que con ganas de que yo me llevara este tenis allá pero no me lo lleve no lo tienen mi size pero el que yo quiero es el que viene ahora que es azul ah si 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 military blue el military blue el military blue es lo mismo pero en azul demasiado eso supongo que ya en abril la pucharon para más allá no es SB no es SB la SB viene en negra ahora si no me equivoco ah si la panda para noviembre yo creo que es pero esto es un tenón nada vamos a seguir mirando a ver que nos llevamos de aquí nada corillo ya tenemos el tenis no los voy a enseñar hasta que lleguemos al estudio salimos de Back Door Vintage gracias millón a ti brother disfruten donde esta la tienda en la calle Loíza gracias millón eh nada al lado del McDonald's calle Loíza busquen ahí en Google si vengo en McDonald's ahí estamos vamos ahora 103 calle Santa Cecilia se te olvidó tu propia tienda se me olvidó pero estamos activos yo siempre estoy aquí si me encuentran aquí nada vamos para la próxima tienda ahora ¿Qué tal? ¿Qué tal? Igual, bro. Corío, estamos aquí en On Common, tercera tienda del video. Estamos con Jay, papi. Gracias por tenerme nuevamente. Ya ustedes han visto la tienda antes, hemos creado un par de cosas, pero hoy hay algo diferente. Explicar a la gente qué es lo que pasó aquí, porque está vacía por una razón. Exacto. Es lamentable, pero gracias a Dios que no pasó más nada. Sí. Se incendió un zafacón fue. Exacto. El domingo me llaman temprano, de que había humo botando por la tienda, por la baja de la puerta. Y yo llegué aquí y encontré el zafacón en ese derretido. Pero no pasó nada, me imagino que tienes que lavar toda la ropa, porque huele a fuego y todo. Sí, va a estar cerrado una semana mínimo. Sí, un montón de ropa que tienes que lavar. Sí, como 200 libras de ropa. ¡Diablo! Pero las tenis están aquí. Exacto, estamos bien. Así que vamos a ver qué hacemos aquí. Obviamente ustedes tienen variedad de usados nuevos y de todo. ¿Qué size? ¿Es tu size? No, tiene que ser mi size. Ya ustedes vieron el outfit check en las otras tiendas. Outfit check, Jay. Papi, pues empezamos por las tenis. Sí, dale. Papi, tenemos la New Balance Protection Pack negra. Me salieron el 100 pesos. ¡¿100?! En mis size están el 700 en GOAT. Camisa vintage, all over print, Jeff Gordon. Tengo que decir cuánto cuesta. No, 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 no tienes que decirlo. No estamos pocket watching aquí. Y papi, como... Y esto lo compré a 10 pesos, papi, es un... Es que tú como tú vendes cosas así vintage, tú consigues ropa barata. Esto es un flea market en Miami. Y este pantalón cuesta como 70 pesos. Y, 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 y. Enseña, enseña. Y la gorra a un common, papi, que las di, las di dos, todo el cabello. De una musul la tiene puesto ahora mismo, está así para que se vea. Ya tengo el tenis. No fue tan difícil escogerlo. No, no, no. Eh, lo tengo a la parte de atrás mía porque no tenemos bolsa. Obviamente por la situación, aquí no hay casi nada de, de, de... Supplies. No hay nada, literal. Literal. Pero... Eso, Hernán, ¿cuándo piensas abrir de nuevo? Ya, Hernán, la semana que viene, ¿cuándo sale esto? No tenemos tiempo. Mala pregunta. Sábado o miércoles, tal vez. Ok, fine. Lo más seguro... Cualquier sábado o cualquier miércoles. Lo más seguro, cuando esto salga ya estamos abiertos, estamos abiertos. Puede ser, puede ser que sí. Pero nada, bro. Gracias a un millón. No me voy a enseñarlo. Vamos ahora para la próxima tienda. Uh. Acá vamos de llegar a Restock. Estamos con Hernán. Dímelo, 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 dímelo. Lo que él no sabe es que yo tengo un, 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 un challenge. Coin flip. Pero no es por precio. Ya. Tú vas a coger un tenis caro. Lo que tú quisieras que yo gaste en tu tienda. Lo que yo quiera que tú compres. Ajá. Y yo voy a coger algo más en mi budget. Hacemos el, ajá, hacemos el coin flip. Y obviamente, si tú ganas, tengo que gastar más chavos. Ya. Pierdo. Y si yo gano, pues compro lo más barato. Ya. ¿La tienes para eso? No. Pero tú tienes que coger lo caro. Yo voy a coger lo barato. Claro. Ya estoy mirando una que ya yo vi... Te voy a ponerla a gastar. Dale. ¿Cuál es el que vas a sacar tú? ¿Tú primero? ¿O yo primero? Yo escudo. Yo escudo. Espera. Yo te voy a tratar bien. Si yo te quisiera ponerla a gastar de verdad, yo te pongo el. Ay. ¿Cuánto está esto? 2.5. 2500. No es abusador. No, no, no. Voy a tratarte bien. Vengo ahora. Brother. 2500 pesos. Vamos a coger aquí atrás en el almacén. ¿Dónde es que estaba esa tenis que yo tenía pensado? Espérate. ¿Dónde está esa tenis? Espérate. Ven acá. ¿Dónde está la J Balvin 66? ¿26? Sí. Acá. De cara a la positivo. Esa es la que es. Esa es la que... Ya. Encontramos. Mira. Dale. No te saqué una de 2500, pero te saqué una que... Ok. Ok, ok, ok. Balvin, ¿cuánto está esta? 500. Ok. Duplicamos, duplicamos. Oye, está bien. 500 pesos. No está mal. Yo me la acabo de comprar a personal y ya la paletíe. Ok, pues me toca a mí escoger la que yo compraría. La que yo cogería no está en 500. Estoy entre dos. Estoy entre esta. Esta es nueva. Acaba de salir. ¿Cuánto tiene esta? Esa está como en 280 por ahí. ¿Ves? La mitad del precio de aquella. ¿Tú crees que es un buen contender? ¿O te irías con otra? No. ¿Para ti? Ajá. Porque tú quieras. Oh, puedo irme con algo bien barato, una Yeezy Slide o algo así. ¿Cuánto tiene ahí Slides? Este, depende del color. 160, 180, 220, Onix, aquí. Esto. Esto. La TN. En verdad para ti mejor la TN. ¿La TN? Sí, 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 Slides. Vemos todo en ti. En verdad las Slides yo las tengo allí tiradas. Pues dale, vamos a hacerlo. Dale. ¿Tienes la peseta ahí? Y hazlo. Ok. Esto o gasto dos y medio o gasto 500, eh. La mitad o el doble. Hacho, estoy bien malo con los Coin Free últimamente. Ok. Si yo gano, el brother tiene que comprar esto en 500. ¿Y si yo gano, yo compro esta? ¿Y si yo gano, yo compro esta? Que fue la que lo escogió. Dos y medio, ¿no? Dos sesenta. Dos ochenta. Dos ochenta. Pero me va a hacer dos y medio. Claro, dale. Ok. Hay que regatear siempre, cabrón. O sea, la esencia no se puede perder. Eh, yo la tiro y tú la cantas. Eh, no, no, no. Hacho, cántala tú. Cántala tú. Vamos a hacer algo. Tú la tiras, yo le doy para arriba y lo que caiga. ¿Ah? ¿Cantarla? ¿Cómo se va a hacer la que caiga? Yo la tiro y ustedes la cantan. Yo no quiero cantar. Yo la tiro. Dale, dale. Sí, sí, a la vez. A la vez. ¿Cómo funciona eso? Y si los dos cantamos lo mismo. ¿Se tira de nuevo? No, me entiendes. No funciona así. Escúchame. Yo la tiro y ustedes la cantan. Dale. ¿Cómo va a hacer eso? ¿Quién canta? ¿Los dos a la vez? Dale. Dale. Dale, dale. ¡Cara! ¡Cru! ¡Ay! 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 ¡Ah! ¿Por qué cambiaste de opinión? ¡Ah! Yo estoy bien malo con las coin flip. 4.50, 4.50. Bueno, ni modo. Cabrón, pero yo estoy bien malo con los coin flip. O sea, te lo juro. Yo llevo una racha como que de... Estás perdiendo. Estás perdiendo. Como 8 por abajo voy. Ya, ya. 8. ¿Sabes qué? Es tuya. La rompiste. No la quiero. ¿Esa es la tuya? Esa es la que me regalaron, que me dio suerte al principio, pero ya no. Tú tuviste 11-0 en coin flip. 11-0, bro. Tenía con esa racha. De buena, de ganada. Tengo un record bastante malo. ¿Cuál es mi record? H, yo tengo que estar como 100 perdida y como 15 ganas. No me gusta. Pero... ¡Ausador! Me llevé a las barbings. ¿Qué es esto? Sí. Pequeña, pero es menso, ¿verdad? Bello. Nos fuimos con las barbings entonces. Bueno, finalmente nos llevamos la barbings. Hernán viene con un challenge ahí que quiere que hagamos. Que es de una caja. Él va a coger dos o tres tenis. Tengo que adivinar cuáles son. Igual él a mí. Con una caja de estas que no se ve para dentro. Así. Y pues... Vamos a ver quién gana ahí. El que... El que pierda... Ah, ya va. Ya va. El que pierda qué, cabrón. Dale, dime. ¿Qué vamos a hacer con el que pierda? No sé. Yo no tenía en mente nada. El que pierda. Este... Mmm... Te voy, pero... No quiero que lo pierda. ¿El que pierda qué? Ah, arrepentido. Vamos a hacerlo sin el que pierda. Dale, dale. Para el que pierda. Dale, dale. Para hacerlo de interesante. ¿El que pierda qué? ¿Qué tiene que hacer el que pierda? Que lo ganea algo. Es que el que gane se gane algo. ¿Qué? Balvin de Hermosa. ¿Eh? Dime tú. ¿De la idea fuiste tú? Bueno, dime tú. Vamos a negociar el que se gane y que se gane algo. No sé qué puede ganarse. Es tu tienda. Si tú me ganas, yo tengo que comprarte una tenis. Ajá. Pero si yo te gano a ti, tú me tienes que comprar la Balvin. Ya está. ¿Qué? ¿Yo empiezo? Tú empiezas. No. Tú empiezas buscándome tenis. Dale, dale. Dale, dale. Voy a buscar tenis. No puedes mirar. Cuando yo venga a traerla, tienes que cerrar los ojos. Dale. Hay que buscar. Obviamente hay que hacerlo difícil. Sí, sí. Dale. Y la cosa es, si no sabemos el nombre del tenis. ¿Podemos describirlo? Eh... Sí. Sí. Dijo que sí. Vamos a empezar. ¿Dos tenis nada más? Sí. Dale. Es que él sabe qué tenis ya él tiene aquí. Esa es la cosa. No. Me va a poner creativo. Me va a poner creativo. Ok. Tenemos la primera. Esta, ok. Ahora vamos a buscar la segunda. Ok. ¿Cierro? No, todavía. O sea, sí. Cierra los ojos. Vamos a ver. Cierra los ojos. Sí. Bien cerrado. Ya, ya, dale. La primera esa. ¿Ya? Sí. ¿Ya? Sí. Vamos. ¿Cuánto tiempo es? Hazla por el tiempo todo. Ya le tocaste, pero... Sí, sí. Está bien, está bien. ¿Cuánto tiempo? No, no, no. 30 segundos. ¿30 segundos? ¿Quieres cambiarla? No, no. Ah, ya la viste, ¿no? No la he visto. Pero yo sé cuál es ya. ¿Cuál? La fragment. Fállate, papi. ¡Ah! Adivinaste eso, fallaste. Esa cuenta. Sí, esa cuenta ya. Cierra los ojos. Voy para la otra. No podía, no podía. No, pues ya lo hiciste en menos de 30 segundos. No, no mire, dale. Cierra los ojos. Cierra los ojos. No, cierra los ojos. La voy a poner ahora. Cierra, cierra. 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 Cabrón, la viste. No viste. Acávate de abrirla y la viste ya. No va. Qué tramposo eres. ¡Claro! Es que me voy a coger tiempo o algo así. Vas a hacerlo por tiempo. Vas a hacerlo por tiempo. Ay, Dios. Ok. Tengo la primera. Tengo el tiempo. Hacenlo claro. 30 segundos. Ah, 30 segundos, dale. La primera. La cosa es que yo estoy mirando todas las que él también me puede poner a mí. Y puede estar bien difícil, ¿oíste? Voy a ponerle esta. Estas dos. Cierra los ojos. No, que no confío. Dale, dale, dale. Todavía, espérate. Dale, tú pon el tiempo. 30 segundos. 3, 2, 1. Dale. No lo puedes sacar de la caja. No, lo estoy sacando más. Una. Es como un adon. El color. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Es el blue. Ya acabo el tiempo. Las beigol. ¡Sala madre! Las beigol. Esto va a estar más difícil de lo que yo pensé. Vamos para la próxima. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Cerrado. No, no. Cerrado. Todavía. Ok. Ya puedes abrir los ojos. Ya. 1, 2 y 3. Ah, Jordan 4. Ajá. ¿Cuánto me queda? 5 segundos. ¿Para ir Red? Se acabó el tiempo. ¡Red Seven! ¡Dial! ¡Red Seven! Yo tengo que pegar una nada más para ganar. Tengo que pegar una para ganar. Sí, sí, sí. Ok, me toca a mí. Y si no pega, volvemos a otro round. El desempate entonces. Aquí va a estar una hora. No, no, no. Dale, vamos. No mire. A ver, no va a mirar. Ya, ya, ya. Espérate. 30 segundos. Ok. Tal. Una Donk. Una Donk Low. ¿Qué color? Que se yo, cabrón. Una panda. No, espérate, no. Tiene el sushi diferente. Sí, una panda. Puta. Sí, ya. Ya iba a saber el nombre de esa. ¿Cómo se llama eso? Ni tú sabes. ¡Qué abusador! Mira, yo le puse dos nítidas. Y se siente la textura de las bagels y todo. La puse bien imposible, pero dale, vamos. Yo la apreté mucho, pues. Y no sentí los bagels. Bueno, abusador. Eso está imposible. No, ya veo. Dale, dale. Después te contó. No, ahora te la puse más fácil. Avisa. Espérate. Una. Dos. Y. Dale. Una cuatro. Una SD. Se siente grande, pero tampoco es gigante. Ahora es que las cuatro tampoco. Es como la que yo te puse. Te puse una bien difícil también. Lo hace ahora hasta la misma. ¿Tú tienes? ¿Cuánto tiempo tengo? Cinco. De mujer. Militario, sifón, sifón. Sifón. Ah. ¿Cuál es esa? La Navy. Midnight Navy. Bueno, pues desempate, por ahí. Desempate. Ahora un par. Una más. Dale. Y si nadie la pega, se acabó aquí. Dale. Y no pasa nada. Dale, exacto. Dale. Se la puedo poner bien difícil. Bueno, no puedes fallar. Si fallas. ¿Tienes una o dos? No, una, una. Una y ya. Pero es tan ventaja que es tu tienda. Si. Yo estoy aquí. Analizándole. En verdad no tienes información con los colores. Si, pero tampoco quiero tirarte a matar como tú me hiciste a mí. Pero tampoco quiero perder. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me fui con esta. Cierra los ojos. Ojo cerrado. Tres. Tres. Dos. Uno. Qué easy. Es tu tienda. Tiene muchas opciones de usar también. 10 segundos. Es la Yeezy 350. ¿Qué color? Esta es la MX Out. La que tiene gris con negro. Tres. Dos. Uno. ¡Vamooo! No es la Out. Es la Rock. Pero. Dígame el color. Te lo dije que te ibas a tirar un puño en el piso. Porque esta cosa es la Yeezy. ¿Cómo se llama esto? MX Rock. Pero a ti MX. Dale. Vamos. Vamos. No pasa. No pasa. No pasa. Que quiero también que sea algo identificable. Ya no te lo has visto. Yo creo que esta. Él no la ha visto. No me lo hace nada. Soy turista. Soy turista. Vamos. Vamos con esta. Una. Dos. Y tres. ¿Sabes que es la cosa? Sí. Yo sé que Jordan es la uno. Está bastante. Tiene par de detalles que tu puedes identificar. Que colores. O que. 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 Te ganó de segundo. Rookie of the year. La KO. Yo. No sé. Biohack cabrón. Fuck. ¿Sabes que? Nunca te estoy tocando la lengua cabrón. Eso es lo que tienes que hacer. Tocar la lengua y el Nike aquí. No le voy a adivinar. No sé cabrón. Es que es más difícil. Cánate. Es que esa ahí está Puerto Rico. Eso es como 14. Hay una 2 y medio y una 10. ¿Cuánto es la 10? ¿Cuánto es la 10? ¿Cuánto es la 10? A ver ahí. ¿Se están moviendo en esa? Están 220. Ya. Dame 160. ¿160? Sí. Un y medio. Tu pelito. Va a sentirme bien. Dale. Está bien cabrón. Dale. 160. Y te estoy dando un estilo. No, sí en verdad está bueno. Está bueno el precio. Te estoy dando 60 pesos de profit. Dale, dámela. Sí. Me la llevo. No, yo lo sé. Esa es muy grande. No te puedo escuchar con el estilo. No, no. Porque en verdad está bueno. Está bueno. Y para estar en PR, tú sabes que yo vendo esto un 250. Yo creo que ya la vende como en... 220, 230, por ahí. Eso es cómodo. Dale, papi. Dale, va. Gracias. Sigue dándole. Pero yo acabo de llegar a la última tienda de esta aventura. Estamos en Ponce. Sé que hay más tiendas en otros lugares. Ya lo mencioné al principio. No vamos a ir a esa. Porque anteriormente ya hemos grabado allí recientemente. Y pues en verdad ya son las 8 de la noche. Que by the way. Gracias por estar abierto para nosotros aquí. Estamos con Robert y con Yandro. Aquí en The Storage. Ya ustedes vieron. También nosotros hicimos un Mystery Boss de aquí. Pero tenemos que dar cariño y pasar por la tienda. Compramos tenis aquí. Y pues obviamente ustedes se centran más en lo que es ropa. So, dame tu outfit check. Yeah. Un sample. Un release. Cargo. La rober. La que está en el último evento. Gorra 3 Kings. Lumbar. Comisa del equipo. El otro video tenía verde. Ahora tengo la gris. Pantaloncito de la tienda. Yo lo tengo. Yo creo que este tú lo has visto. Yo lo tengo, yo lo tengo. Pero yo tengo grande. Tengo que ajustarlo. Jonathan Navy. Nada. Vamos a ver alrededor de la tienda a ver qué nos llevamos de aquí. Ah, pero te faltaba algo. Toma. Sí. Mira. Mira. En el camino para acá, para Ponce. Espérate, no. Graba bien. En el camino para acá, para Ponce. Se me olvidó. Yo estoy bien cansado hoy. No, no importa. Perdóname. Toma outfit check a Musul. Mira. Dale. Y no te da una diferente con el pantalón. En verdad, voy a enseñar el pantalón nada más. Dale. ¿Qué hizo esto? ¿Cómo es que se llama? Them vs. Chopper, both. Us vs. Them. Esa mismo. También es Supreme, súper vieja. El pantalóncito de este, está Kobe por ahí. Número 8. Triple Black. BBL de las medias y... ¿Por qué la Supreme? Ok, vamos a ver la tienda a ver qué hay por ahí. En verdad no. Ya ustedes saben más o menos el boy, es algo average. Ni nada exagerado ni nada. O sea, que yo compré todos los colores de esta. ¿Se venden bien? Sí. Todavía no la he puesto, estoy en dudas. La tenis está mal con el reviento. ¿Verdad? Pero no es posible usarlo todos los días. No, no es posible usarlo todos los días. No, no es posible usarlo todo el tiempo. Pero no es bien dura. Yo compré todos los colores. Las traje de New York ahora. Ya tenemos el tenis. Es sorpresa. Pero, ya vamos para el estudio ahora para hacerle unboxing a todo lo que compramos. Este no me lo esperaba. Buen trabajo. Gracias. Gracias a ustedes. Vamos a darle. Vamos para el estudio. Ok, corillos. Básicamente ya van como cuatro días desde ese último clip que acaban de ver en la tienda de Storage en Ponce. Después de ahí me enfermé. Se escucha todavía mi voz que estoy bastante enfermo. Pero estamos aquí ya en el estudio para hacer el review de todo lo que conseguimos en las tiendas de reventa. Obviamente nos fuimos a todas las de Puerto Rico. Ya muchas de ellas hemos grabado contenido hace poquito, así que shoutout a todas ellas. Pero nada, vamos a empezar por Plug4All que fue la primera que fuimos y tenemos una Pasofino. Bad Bunny Pasofino size 10. Mira, vamos acá. Aquí está la Bad Bunny Pasofino en Plug4All en Bayamón. Este fue el primer tenis. La primera tienda que fuimos. Un clásico. Bad Bunny. Estaba en Puerto Rico. ¿Quién no le gusta Bad Bunny? Yo tengo, mira, mira, mira. Tengo una, dos y tres. Después fuimos a Backdoor Vintage donde conseguí... Bueno, ya ustedes saben por la caja, tal vez saben qué es. Esto es 9,5. Mi size. Powerpuff. Verde. Literalmente la que me faltaba en la colección, en la verde. No la cogí la otra vez que hice la compra de aquellas dos porque, pues, el material de ella es bien duro. Y no dobla. Incómodo. Pero... Tal vez para que se vea bonito aquí la voy a dejar ahí en lo que la vendo. Esto fue en Backdoor Vintage. Powerpuff. En 9,5. La verde. ¿Cuánto es el market de esto? Esto está como en... 2,60 por ahí, ¿verdad? 2,60. Más o menos. Y la Pasofino no sé cuánto está. Pero está como en... 180 por ahí. Para la tercera tienda. On Common. Como pudieron ver, la tienda estaba vacía. Se le quemó casi la tienda. Que es bastante lamentable. Pero, con todo eso, sacamos grasa. Nos llevamos este tenis. Esta es la Jordan 4 Military Black. En size 8. Dentro de todo, obviamente, él tenía los tenis allí. Y aquí tenemos la Military Black. Es un tenis que salió hace par. Está bien cara. El market de esto es como 500 dólares o cuatro y pico por ahí. A menos que hayan bajado, pero cuatro y pico la última vez que yo miré. En verdad, esto es un buen tenis. Es básicamente una Panda Retro 4. Esto fue en On Common. Tenemos la tercera tenis de todo lo que nos llevamos. Entonces, ya ustedes vieron lo que pasó en Restock. Porque después fuimos para Restock. Me tuve que llevar la J Balvin porque perdí un reto. No un reto, era un coin flip, ¿verdad? Perdí el coin flip. Y me tuve que llevar la J Balvin Retro 3 en size 6. No es el mejor size. No es el mejor size. Hay que admitirlo. Pero, está dura. Es un buen tenis. Un tenis que yo necesitaba. Yo estaba buscando hace tiempo y lo pude conseguir en el último viaje a New York. Me llevé este tenis. Entonces, hicimos un reto con él. Ese fue el tenis que nos llevamos. Hicimos un reto con él y lo perdí también. Tuve que comprarle un tenis y le compré la Air Max 1 Puerto Rico Azul. Size 10, ¿verdad? Sí, size 10. Yo me acuerdo que compré esto early, antes de que saliera literalmente. En Shoe Gallery en Miami. Un buen tenis, un buen tenis. By the way, todo lo que ven aquí va a estar disponible en la página web. Ok. Por último, fuimos a The Storage en Ponce. Sé que está un poquito lejos de la metro, pero teníamos que ir. Y nos llevamos este tenis. Esto es una Ape. Una Batesta. En verdad, no me esperé a ver ese tenis allí, así que tuve que cogerlo. Tenerlo aquí. Obviamente, la Batesta es una Air Force 1 regular, pero con la estrellita. Lo que me gusta de esta es que tiene para cambiarle la estrellita. Como velcro, mira. Que está súper duro. Gris y reflectivo. En verdad, tampoco sé el market de esto, pero tiene que estar como en unos tres y pico por ahí. ¿Qué es esto? Es size 11. Esto es gigante. A mí me gustó un montón. Este fue el último tenis que cogimos en las tiendas de Riesel. Cabrón, yo me siento arrebatado. Nada, chequen para acá abajo, graba para acá abajo. Obviamente, les toca a ustedes decidir qué tienda tuvo el mejor tenis. Aunque dentro de todo, obviamente tenían tenis más caras y tenis más duras. Simplemente que esto fue mi elección, lo que yo cogí en cada tienda. Pero, ustedes tienen que dejarme saber en los comentarios cuál de todas estas ustedes escogerían y cuál de las tiendas les gustó más, porque obviamente las pudieron ver. Déjenme saber en los comentarios cuál de todos estos ustedes escogieran para ustedes o cuál de las tiendas les gustó más. Gracias a todas las tiendas por colaborar y querer hacer este video posible. Gracias a Prox4All, gracias a Backdoor Vintage, gracias a Uncommon, gracias a Hernán Freestock HS y gracias a TheStorage en Ponce por hacer este video posible. En verdad, pienso que hicimos un buen video, un buen video. Estoy bien fatigado. Recuerden que está corriendo el giveaway de WhatNot, así que si todavía no han hecho las diligencias entregan al link que está en la descripción. Quiero anunciar que vamos a estar también en SneakerCon Denver, Colorado el 30 de marzo. Así que si eres del área y quieres darte la vuelta, vamos a estar allí grabando contenido y comprando un par de cositas, así que los vamos a ver allí en Denver, Colorado. Vamos a estar allí comprando y vendiendo y grabando. Si les gustó este video denle like, share, suscríbanse y nos vemos en el próximo.